Yo vine creyendo que había descubierto el agua tibia, que traía café orgánico de Ecuador en una funda bonita. No vendí ni una funda. ¡Champians! Hay que poner una música de Saruma porque en el video de hoy nos vamos a sentir orgullosos. Porque muy aparte de lo que nosotros mostramos en el video anterior, situaciones un poquito fuertes, situaciones reales, también existe la otra cara de la moneda. Que no todo es malo, mi champ, no todo es malo. Porque existen ecuatorianos también que constantemente están viendo el Ecuador de calidad, el Ecuador top, el Ecuador que nosotros todos nos merecemos siempre. Y dicen, no, yo voy a buscar por algo ecuatoriano, me voy a poner algo lindo, algo que represente, algo premium. No aguanto, no aguanto el frío, mi champ. Estos fríos no son para nada soportables. Y hace algunos meses salió una noticia de que una cafetería con café sarumeño la estaba rompiendo aquí en pleno Nueva York. Con tanta competencia que existe, pues un pueblito como Saruma en la montaña, de gente minera, de gente agricultora, de gente cafetera, más de una idea y que es orgullosamente ecuatoriana. Así que mis queridos y amados champions, yo ya quería venir aquí desde hace rato. Porque todo el ecuatoriano en el extranjero, pues lo vamos a sacar adelante. Porque algún día espero que cuando saque algo en el extranjero la gente me apoye. El día de hoy, mi champ, venimos por fin al Saruma Gold Coffee en Nueva York. Hola, soy Diana Aguilar, soy ecuatoriana de Saruma. Bienvenidos a Saruma Gold Coffee aquí en Dumbo, Brooklyn, New York. Santuario bendito, un nombre santo jamás olvidaré. Tierra linda, mi Saruma, mi tierra nativa. Con acarte seres bellos de oro y de sol. Un llogar de mis mayores, Santuario bendito. Para mí, estrechar la mano de un ecuatoriano que se crea una cafetería en Nueva York es tremendo, tremendo, tremendo gusto. Ve, café de Saruma. Un café galapagueño, mi champ. Variedades premium del Ecuador. Incluso yo vi que en un reportaje que aquí vendían hasta tigrillo. Tigrillo en el lugar del país de las hamburguesas. Imagínate esa maravilla. Cuéntame, ¿hay o no hay tigrillo? Lamentablemente, hoy no es el día del pibillo. Hoy no hay tigrillo, no puede ser. ¿Por qué no hay tigrillo? Porque solo los domingos. ¿Qué nomás se puede encontrar en esa cafetería? ¿Cuándo hay una parte del café? Humitas y hallazgos. Un humita en Nueva York. ¡Ay, enrollados! Bueno, aquí se los llama croissant. Nadie aquí en Estados Unidos te va a pedir un enrollado. Te piden un croissant. ¡Croissant! Pero hasta para el ecuatoriano que viene y te pide ahí, denme un par de enrollados con cafecito. ¡Uf! Imagínate. Algo que no se va a alcanzar a ver. Ni haciendo zoom. Ahí dice Ecuadorian Hot Chocolate. ¡Pancito de yuca! Empanadas. Los postrecitos. Pero no veo el tigrillo. Muy aparte de aquí servirte el café ecuatoriano, lo más importante es que aquí también pueden disfrutar bebidas con arte latte. O sea, eso ya es llevar al café a otro nivel. Pero que especialmente sea ecuatoriano directamente desde Saruma. ¡Uf! ¡Es espectacular! ¡Una maravilla, mi cha! Esta cafetería, a diferencia de otras que pueden encontrar aquí en Estados Unidos, esa famosa verde, pues aquí le dan valor al productor, al productor saromeño, al propio, al que normalmente se levanta a cosechar café y manda al exterior para que mucha gente aquí en Estados Unidos disfrute. Normalmente uno escucha que los ecuatorianos cuando vienen aquí a Estados Unidos dicen que se dedican a la construcción, que se dedican a hacer trabajos de obra, trabajo fuerte. Pero también existen los ecuatorianos que se dedican a emprender, a crear esta clase de maravillas que tú te dices ¿Cómo va a funcionar una omita, un tamal en Estados Unidos? Cuando no están acostumbrados a eso. Pero sí, hay gente que lo hace y que le va muy bien. ¿Cómo una ecuatoriana viene aquí a Estados Unidos y dice me voy a poner una cafetería ecuatoriana? No fue así. ¿No fue así? No fue tan fácil, no. Yo empecé con un negocio de ropa hace muchos años y también he tenido otros trabajos, ¿no? Porque aquí la vida es demasiado cara. Yo vine creyendo que había descubierto el agua tibia, que traía café orgánico de Ecuador en una funda bonita. No vendí ni una funda. Prácticamente el producto ecuatoriano en cuestión de café tiene muchísima calidad. O sea, realmente es uno de los mejores cafés del mundo. No es porque se... No es porque seamos ecuatorianos. O sea, realmente es considerado uno de los mejores cafés del mundo. O sea, para que la gente empiece a reemplazar un café que normalmente está aquí muy popular, es bien difícil. O sea, que te tocó bien difícil. Nosotros actualmente estamos haciendo eso con Raimi Café, vendiendo a través de online. Qué difícil, qué difícil. Es tenaz. ¿Por qué te estás llevando el café? Primeramente soy ecuatoriano de Loja y quiero seguir probando el café de nuestra tierra. Pues no le pide favor al café colombiano. Tenemos nosotros un excelente café allá en el Ecuador, especialmente en el sur de nuestra patria. Aquí, en esta ubicación, antes de nosotros estuvieron trabajando con dos de las marcas más grandes, al menos aquí en la ciudad, de café. Y no les fue bien. Entonces, por eso mucha gente no nos daba ni un máximo tres meses de vida aquí. O sea, que ya los tres meses yo iba a estar preparada. Dije, esta oportunidad no la voy a volver a perder. Prefiero arriesgarme y perder y no vivir el resto de mi vida diciendo por qué no lo hice. Claro, es preferible. En dolor al arrepentimiento. Bueno, es mejor querer y después perder que nunca haber querido, ¿no? Así es. Claro. ¿Cuánto normalmente cuesta un arriendo aquí? En un área como esta, ahorita están 15 mil dólares. 15 mil dólares un arriendo. Mensuales. Tú te vas a una calle de Manhattan, en una tienda que venda maleta, souvenirs, se está pagando 30 mil dólares. 30 mil dólares de arriendo. Ecuatorianos hay que apoyarnos, entre latinos hay que apoyarnos. Que mis respetos y mis aplausos porque nos mandan unos cafés que la gente de aquí del área, nuestros consumidores dicen este es el mejor café que tenemos por aquí. Pero aquí el ecuatoriano es bien querido. Nos consideran trabajadores, leales a nuestros trabajos. Pero ahora sí, a lo que vinimos, mi cham. Ustedes ya conocieron la historia y ya conocieron cómo es la cafetería que sorprendentemente funciona muy y muy bien. Para que vean que los ecuatorianos con producto ecuatoriano sí podemos salir. Y no necesariamente tenemos que enfocarnos siempre en lo mismo. En esta ocasión es el café, pero ahora sí, a probar la humita en Nueva York. En estos fríos, créanme que es espectacular. Uy, vean esa belleza. Uy, no, 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 no. Solamente imagina esto. Humita, cafecito ecuatoriano. Que cafecito no está quemado como otros. Del que sabemos. Del que sabemos, de aquí estás tomando buen café. Hágalo. Y ahora sí, por fin, tomando el cafecito de Saruma Gold Coffee en Nueva York. Qué rico, Diana, qué rico. No, de verdad, dejándonos de bromas. No, dejándonos de bromas. Ay, yo no exagero en mis videos, verás. Es espectacular. O sea, sí se siente muchísimo la diferencia de que es una huma premium. El cafecito no es porque lo haya hecho yo, pero es que realmente un buen café no se necesita poner azúcar. La razón por la que mucha gente le pone azúcar es porque cuando el café es muy tostado, muy amargo, y ese saborcito no le gusta a la gente, le pone dulcecito. Pero este, como es un café zarumeño ecuatoriano, realmente le dañaría si le pongo azúcar. Ah, bueno, yo ahorita sí le voy a dar a la yaquita. Esto es mi favorito. La gente de la sierra casi nunca ha comido una yaquita. Sí. La gente de la costa no sabe lo que es un quimbolito. ¿Tú puedes creer eso? O sea, este sabe como a una humita. Es un poquito más dulzona. Es la yaquita. O sea, bueno, si me pueden decir en los comentarios de dónde específicamente qué parte del Ecuador son las ayacas, sería espectacular, pero está 10 puntos. Y ahora sí, el pan de yuca, que también es algo típico, siempre le siento como que las cosas se esfuerzan por hacerle muchísimo mejor que en Ecuador. Bueno, un yogurcito de tomate de alma. Qué suave y mazoso. Y aquí tigrillo de zaruma. O sea, increíble. En todo lado, en el Ecuador, puedes disfrutar tigrillo, pero un tigrillo zarumeño, no en todo el Ecuador. Me podría estar todo el día con un cafecito, pero yo creo que podríamos quedar aquí con el video como para dejarles la intriga de cómo es el tigrillo, de cómo es el verde, de cómo es el bolón aquí. Qué loco, me encantaría venir domingo, domingo para que toda la gente, incluso hasta que vea este video, diga, ay, yo fui a la cafetería por ti, mi chamba, y para que vean que también existen ecuatorianos emprendedores duros y que realmente merece la pena que todo esto sea conocido. Pila de ahí, pila de ahí que venir temprano. A 8 de la mañana te quiero ver aquí haciendo fila, mi chamba. Porque tigrillo te puede hacer cualquiera, pero un tigriño de una zarumeña, uff. Yo me voy feliz, felicitándote, viendo justamente para que esto sirva de inspiración para muchos ecuatorianos, para cafeteros que queremos tener nuestra cafetería. Y principalmente porque aquí si tú vienes a migrar tienes que tener la plena seguridad de que aquí no vienes a descansar, aquí vienes a trabajar. Aquí nos venimos a disciplinar, aquí tenemos que trabajar. Así que espero que les haya gustado este video, que compartan esta cafetería ecuatoriana y que realmente den valor a lo nuestro, porque eso es lo más importante. Pero volveré por el tigrillo. Y ya, sin nada más que decir, mis queridos llamados champions, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!